¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien visto! ¡Bien visto! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien! ¡Bien, Juli! ¡Burco! ¡Bien, Juli! ¡Bien! ¡Bien, Juli! ¡Bien, Juli! ¡Bien! Listo, salió, 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 salió Listo, salió, salió, salió Listo, salió, salió, salió ¡Ey, ey, ey! ¡Con paciencia! ¡Explosivo y con 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 paciencia! ¡Expl ¡Vale! 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 ¡Hay que tackear! ¡Hay que tackear! ¡Tú, Charico! ¡Tú, Charico! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Suscríbete! ¡Arriba! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! 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 ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Vamos հaci 30! ¡Susبيto! ¡Susperto! ¡Vamos! 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 ¡Bajá! ¡Vamos! ¡Bajá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamosочь con una tensión! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ Revove! ¡Vamos! 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 ¡Currán! ¡Madre lодas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No se vayan a apatarlan a... Contataban... ¡Viste Paz, con él! ¡Viste Paz aquí! ¡Están todos habilitados! ¡Están todos habilitados, vamos! ¡. ¡Gracias! 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 ¡Guarda, guarda, guarda! ¡Guarda, 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 guarda! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, diversos! ¡Bien! ¡Bien, diversos! Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Buenas a todos! ¡Dale, Fran! ¡Dale, Fran! ¡Buenas a todos! 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 ¡Buenas a todos ¡Dale, dale! ¡Dale! 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 ¡Arranquemos! ¡Dale! ¡Míralo, Míralo! ¡Bancla, Nora, Bruno! ¡Uno, Bruno! ¡Dora! ¡Mírala! ¡Mirala! ¡Cauri! ¡Ponte! ¡Arriba! 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 ¡Ayudalo, pa' acá! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale! ¡Sin penales acá! ¡Dale! ¡Sin penales acá! ¡Dale! ¡Sin penales acá! ¡Dale! ¡Losけど! ¡Losotros! ¡Vamos, amigos! ¡Los del veréis! ¡Bien, bien! ¡Sin penales acá! ¡Los del veréis! ¡Bien! 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 ¡Bien ¡Dale! 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 ¡Dale ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Patón! 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 ¡Bien! ¡Sostenemos porque se lo consigue! ¡Que lo compre! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Bien!! ¡Bien! ¡Muy bien, muchachos! Es roja, dale Doble amarilla Y el 6 Dale, muchachos Dale Dale, Facha, ahora Facha, es ahora Dale Dale, muchachos Dale ¡Dale, Facha! ¡Dale, Facha! ¡Dale, Facha! ¡Dale, Facha! ¡Dale, Facha! ¡Ajuego! ¡Ajuego, dale! ¡Dale, Facha! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Concentración! ¡Dale, muchachos! ¡Concentrados! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Buenos dices, abuelos! ¡Buenos dices, abuelos! ¡Buenos dices! ¡Buenos dices, abuelos! ¡Buenos dices! ¡Buenos dices! ¡Vamos! 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 ¡Abrite! 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 ¡Ofaute! ¡Abrite! ¡Vamos! 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 ¡Concentrados muchachos! ¡Dale! ¡Los hijos de defensa! ¡Dale Tommy! ¡Vamos! ¡Vale Leo! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Abre cancha, Nico. Abre cancha, Nico. Abre cancha, dale. Abre cancha. Confiamos la mano, dale. Abre las pies, dale, dale. Abre cancha, dale. Con page unipВот! Cuatro arriba de m laissezume. Paulito, los cuatro enriba. ¿Vien arriba? ¡Venga! Carlos, hermoso. Arriba, arriba, arriba. ¡Venga! ¡Venga! ¡Arriba, arriba! ¡El borrillo, необ jealous! ¡Golicia! Matanata, matanata! ¡Bien! ¡Esapa menos! ¡Esapa menos! ¡Si se appreciate...! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! 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 ¡A el piso! ¡vamos! 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 ¡Masacre! ¡Comi! ¡Masacre, tomada! ¡Masacre, tomada! ¡Comi! ¡Masacre! ¡Masacre! ¡Ey! ¡Ey! ¡Que vuelve, que vuelve! ¡Piezos! ¡Leyman! ¿Entró? ¿Sin chocas? No, es que sí. ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hacia afuera ¿Como fue? ¡Bien! Dos minutos Dos minutos Dos minutos Tranquilo ¡Luca! 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 Lo dije después ¡Luca! 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 ¡No suelta! ¡No suelta el taqueador! ¡No suelta! ¡No suelta el taqueador! 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 ¡No suelta el taqueador!